Soy Marcel Romero, profesor de Física en la Escuela Agraria de Trinidad, del Departamento de Flores. Gracias a este proyecto se ha logrado cambiar la realidad institucional en la Escuela Agraria de Trinidad porque diferentes sistemas se están automatizando, por ejemplo, el invernáculo de la institución, lo que permite, por supuesto, producir más alimentos. Estamos también transformando la realidad de un tanque de agua, que es el que abastece a todo el internado, con un sistema que, en caso de que el tanque se esté vaciando de agua, avisa. Entonces, de esa manera, evitamos que los chiquilines se queden sin agua. La temperatura dentro del invernáculo supera un cierto valor umbral. Ahí estamos viendo, superior a 29 grados Celsius, en este caso, el sistema se activa y la pared de nylon comienza a subir. Ser docente para mí es un privilegio porque te da la posibilidad de darles herramientas a los chiquilines que le permitan cambiar su vida, tanto su presente como su futuro. Te da esa posibilidad desde un lugar, desde un rol muy particular y creo que eso es lo más maravilloso que tiene esta profesión.